Como reza la Constitución Política del Estado, tenemos nosotros derecho al trabajo y por ello estamos pidiendo incluso las garantías para poder volver a nuestras fuentes laborales. En la cooperativa Asobal Pando Madre de Dios. Segundo, ratificamos la inmediata destitución del director. De Aham al doctor Eric Ariñez Bazán, donde anteriormente habíamos hecho conocer... A no ser cúmplices del divisionismo de este sector importante de las cooperativas. ...mineras a nivel nacional. Hoy por hoy estamos viendo de que las federaciones departamentales o regionales aparecen formales regionales. Y eso nosotros con total calidad comunicamos de que no sean cúmplices. APCOV, también algunas instituciones que consideran... También, CENCOMIN, siempre en el marco de respeto hemos buscado el diálogo correspondiente. Pero sin embargo, hasta hoy no hemos tenido respuestas ni resultados. Y por ello, nuevamente nos declaramos en estado de emergencia y en pie de movilizaciones con todas nuestras federaciones afiliadas, federaciones departamentales, regionales, también cooperativas. Además, nuevamente, aquí estamos buscando... Somos la entidad matriz CENCOMIN, siempre buscando la unidad de este sector importante que es las cooperativas mineras de Bolivia. También han estado presentes algunos compañeros queriendo formar federaciones regionales donde tal vez no le corresponden. Por eso también uno de los presidentes de una de las federaciones departamentales nos acompaña y también hace llegar su resolución, su desconformidad, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí. Entonces, seguramente, mis compañeros que me están acompañando van a dar lectura a la resolución que hoy hemos sacado conjuntamente con todas nuestras federaciones departamentales y regionales. Voy a ceder la palabra a mi compañero vicepresidente para que haga conocer las determinaciones, las resoluciones que hoy se han manado. Gracias, compañero presidente. Vamos a dar lectura a la resolución de la Magna Reunión de Presidentes de FENCOMIN, efectuada el día de hoy, 27 de julio del 2023, en la ciudad de La Paz. Considerando, uno, sobre la JAN, que a consecuencia del abuso desmedido perpetrado por la JAN en contra de la cooperativa minera Orífera Asobal, Madre de Dios, RL, que generó una gran inseguridad para navegar y trabajar en los ríos de los departamentos de Pando y Beni, en áreas mineras legalmente autorizadas por la misma JAN, que además puso en riesgo el sagrado derecho al trabajo y la vida misma de nuestros compañeros, los asociados y asociadas de dicha cooperativa, se vieron obligados a tomar la extrema medida de suspender sus actividades laborales, lo cual significa dejar sin el sustento diario para sus familias y la paralización de la actividad económica de la población. Que frente a los atentados violentos sufridos por nuestra afiliada cooperativa minera Orífera Asobal, Madre de Dios, RL, por culpa del director ejecutivo nacional de la JAN, y ante el caso omiso y la poca importancia demostrada al justo pedido de FENCOMIN, RL, para que de una vez por todas se destituya al señor Heriberto Erick Ariñez Bazán, como director ejecutivo nacional de la JAN, estamos obligados a tomar determinaciones contundentes en defensa de nuestros derechos constitucionales y lograr nuestras justas reivindicaciones, considerando dos, sobre las federaciones paralelas, que una vez... ...se intenta dividir a las cooperativas mineras del país por apetitos estrictamente personales, manipulando a los compañeros cooperativistas de las áreas rurales del departamento de Potosí. ¡Gracias!